Arroro mi niño, arroro mi sol, arroro pedaz Hola, buenos días, en mi caso que me estoy despertando, como está mi gente tatuada Bienvenidos a un nuevo video, esta vez desde mi cama Mañana, desde cualquier parte del mundo Hoy vamos a ir al primer videoblog del canal Como se pudieron dar cuenta en el título, nos vamos a ir a tatuar A ver si Eriguan, que área del cuerpo nos vamos a tatuar No mentiras, ya ustedes saben porque leyeron el título, nos vamos a tatuar la mano Bueno, esta no, pero, esta está completamente virgen Así que, acompáñenme a ver que pasa en esta aventura, desde que me levanto Mientras me despierto del todo, váyanse suscribiendo al canal Y vamos con el intro Y bueno, en esta parte del video les voy a explicar un poco O enseñar más bien, lo que yo hago previo a que me realicen un tatuaje Lo primero que hago es limpiar muy bien el área En este caso será la mano Ahí donde estoy pasando la cuchilla, que es la parte inferior de la mano, duele bastante En los nudillos también duele En la parte superior de la mano no tanto Y yo creo que el nivel de tatuaje del dolor En el rango de dolor en un tatuaje de la mano Viene siendo entre el 18, 19, 20% y hasta más Eso depende del metabolismo Me explico, a ti te puede doler mucho un tatuaje en el pecho Y a mí no, todo eso depende de la persona Lo que estoy haciendo es un truquito que aprendí en el canal de Tatán y Maleja Mejía Una vez que Tatán se iba a tatuar Se puede decir que conocí un producto estrella que yo no conocía Yo no lo hacía en mis anteriores tatuajes Pero al darme cuenta que yo estaba temblando tanto En la sesión que tuve del biomecánico Decidí implementar esto Y en todos los últimos trabajos que me han realizado como lienzo Debo decirles que tanto a mí como al artista del tatuaje le he ido muy bien Y ya les seguiré mostrando cuál es el producto estrella Y aquí está el producto y su competidor Todos son del mismo laboratorio Y ya van a ver cómo se utiliza esto Lo que estamos haciendo acá Y les presento anestesín Es una cremita anestésica Que ayuda y funciona perfecto Ahí lo pueden ver en su presentación Es pequeñita, no es tan cara Debo cuestionar más o menos 20 mil pesos colombianos Pero a pesar de ser pequeñita es muy efectiva Lo que estoy haciendo ahí es destapándola Y debo explicarles cómo se utiliza para que funcione La deben de aplicar cada que se vayan a tatuar Antes de tres horas Y lo tienen que hacer por pegotes Así lo van aplicando Van a ir sintiendo frío Esa es la manera correcta Para que el producto empiece a hacer efecto Pero esto no es solo así También hay que cubrir muy bien el área Con vinipel O papel plástico de cocina Ahorita lo irán viendo Yo no soy el mejor cubriendo eso Se los debo decir Me estoy poniendo en este cine En toda la mano Porque donde vamos a tatuar Es un área grande Viene siendo mano, nudillos y muñeca Entonces me estoy poniendo esto Para que ustedes vean Cómo se hace correctamente Y si ven Ahí están las partes que les digo Todo es por pegotes Y así queda cuando te lo empacas mal Y bueno gente Ya vamos a llegar ahorita a Sagrada Tinta Les estaré mostrando el local Ya que me lo han pedido en comentarios Así que sigamos con el video Bueno chicos Finalmente hemos llegado a Sagrada Tinta Hace poco Hace pocos días más o menos Fue por aquí Porque me estaban tatuando O cubriendo Un tatuaje Que ya no quería tener más Por un error de alquiloide Eh Nada Hoy vinimos de nuevo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno chicos, lamentablemente en medio del video cuando lo estaba grabando pues se descargó el teléfono ya no tenía memoria y bueno ya estamos en mi casa. Este fue el resultado final y pronto lo mostraré mejor. Hoy fue el primer día, obviamente lo tengo cubierto para un buen cuidado del tatuaje. Quiero agradecerle a las 63 personas que conformamos este canal, mis 63 tatuadas o tatuados les agradezco por creer en mi y creer en este proyecto a pesar de que llevamos dos meses de haber creado el canal y tenemos tan solo tres videos con este ya contado. Estoy muy contento, muy agradecido del crecimiento que llevamos. Espero que si eres nuevo te suscribas. Recuerda que suscribirte es gratis. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando suba un contenido. Ah, y recordarte que si te vuelves un tatuado o tatuada en piel tendrás la oportunidad de ganarte una pieza similar a esta o mejor con el mismo artista que me hizo este tatuaje que es Cristian Malbuena. Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos que están en la caja de descripción y seguirnos en todas las redes sociales tanto al artista como a mí. Tienes plazo de hacer esto hasta el 28 de noviembre. Y le haremos a conocer el ganador entre los primeros días de diciembre para que se tatúe tipo 28 de diciembre. Sería como un regalo de navidad. Así que si quieres una pieza en realismo sea color o sea en sombra. Ya sabes te la vamos a regalar con todo gusto. Simplemente por tu fidelidad. Entonces sin más te agradezco por llegar a este punto del canal, del video. Y nos vemos en un próximo video. Lo que necesites me escribes. Sígueme en Instagram que ahí estoy muy activo. Y tengo fanpage nueva en Facebook para que también necesites. Por ahí estaremos hablando. Un abrazo. Yo soy Rob Tatuado. Y es un placer siempre estar por aquí. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.